Como vemos en estas imágenes que le dieron la vuelta al mundo, prácticamente casi de inmediato en vivo y bueno, la situación complicadísima, ¿no? Sí, es verdad. Además, para la gente común, la gente que ha ido a las marchas o las que se han quedado en su casa, la situación no es nada favorable. Aquí hay un problema muy... entre los muchos problemas hay un grave problema de abastecimiento en cuanto a alimentos y cosas esenciales como las medicinas. A esto se suma que la devaluación de la moneda venezolana ha hecho que el papel moneda casi no tenga valor. Para comprar una cajetilla de cigarrillos hay que llevar un buen volumen de dinero. También que en estos momentos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dando un mensaje a su país. Más adelante hablaremos de lo sucedido el día de hoy en Venezuela. Mientras tanto, vamos directo a este mensaje. Del distribuidor Altamira. Ese distribuidor queda al lado de la base militar, base aérea de La Carlota. Es una pista con estacionamiento y con servicios para aviones pequeños, militares, fundamentalmente, y del Estado, y los helicópteros. Es una pista y es una base militar. Ahora, ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total. Leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra constitución. Y como centro de operaciones de nuestros oficiales, de los oficiales, cuidando la base aérea que no fuera atacada nuevamente como fue en el 2017. Que no fuera intentada asaltar o quemada. Se fueron desarrollando los eventos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, amaneció, 7 de la mañana, y ya fuimos conociendo el rostro de los presentes. El rostro. Trancaron la autopista. Bueno, hagamos un breve recuento de lo sucedido hoy en Venezuela, a pesar de que más adelante hablaremos a fondo del tema. Esta madrugada, el presidente encargado, opositor de Venezuela, Juan Guaidó, llegó con militares a la casa de otro de los líderes opositores, uno de los más afamados líderes opositores, Leopoldo López, y con la ayuda de los militares disidentes, lo sacó de esta prisión domiciliaria que cumplía. Después llegaron a la base militar de la Carlota, donde convocaron a una movilización de ciudadanos. Esto es exactamente lo que el presidente Maduro está negando. Dice que la Carlota nunca estuvo tomada. Las movilizaciones fueron violentas, hubo uso de gases lacrimógenos, hubo uso de tanques, incluso uno de ellos atropelló, dejando sin vida a una persona. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro. Dice que la Carlota, esta base militar a la que la oposición convocó una movilización, no fue tomada el día de hoy. Más adelante, hablemos del tema. Se dieron unos sucesos inolvidables para Venezuela, como fue la toma de la Plaza Altamira durante seis meses. Por una treintena, una cuarentena. Los informes que manejamos en la prensa extranjera es que el presidente está con sus más allegados colaboradores en un búnker que existe en el fuerte Tiuna, que es la dependencia militar más grande de la capital venezolana, instalado en un gran complejo denominado Conejo Blanco. Un complejo donde viven allí los familiares de los altos mandos y de aquellas personas que forman parte de las Fuerzas Armadas y de la parte burocrática, digamos, donde queda emplazado el Ministerio de la Defensa y algunos otros organismos que tienen que ver con la inteligencia y con la escucha. Es decir, es una gran plaza militar y allí hay un búnker que aparentemente estaba ya construido, donde se ha refugiado Maduro. Las apariciones solamente se limitan a algunas incursiones en Twitter y en algunos otros medios, pero físicamente no ha dado la cara. Sin embargo, Diosdado Cabello, que es el militar de más alto rango que se encuentra en el equipo de gobierno de Nicolás Maduro, ha convocado a la gente al Palacio de Miraflores para defenderlo, pero aparentemente el presidente Maduro, que es el símbolo del poder, no se encuentra en esas instalaciones ahora. Hay que llevar un buen volumen de dinero y esto no todo el mundo lo hace posible por cuanto el dinero en efectivo tiene ahora un costo adicional. Tú quieres comprar mil bolívares y tienes que pagar como mil quinientos bolívares para que te los den. Los pagas con una transferencia de una tarjeta de crédito. Pero con el colapso de la telefonía y de la plataforma multimedia, los puntos de venta están prácticamente inservibles. Es decir, que nadie tiene la posibilidad de comprar o vender casi nada en estos momentos en Venezuela. Tú, por la experiencia que tienes y obviamente como corresponsal de Televisa allá en Venezuela durante muchísimos años, ¿ves que hoy pueda ser el día clave para determinar qué pase con Nicolás Maduro? Yo creo que sí, que hoy puede ser un día decisivo, absolutamente. Hay que esperar que caiga la noche, pero lo que no tengo dudas es de que el primero de mayo, que fue utilizado como una especie de lema, el primero de mayo será un día clave. Lo que no logre concretarse ahora probablemente tenga su fin en el día de mañana, primero de mayo, que es obviamente una fecha emblemática para la oposición y para todos los trabajadores que de alguna manera están adversando a este gobierno socialista. Como dices tú, es difícil la comunicación porque se cayó el WhatsApp, el Internet, las redes sociales. ¿Se sabrá dónde estará en este momento el señor Leopoldo López y el presidente Guaidó? Vamos a tratar de determinarlo. Desde estos momentos no tengo la posibilidad, pero estamos tratando de determinar en dónde puede estar el presidente Guaidó, que emprendió una marcha, no sabemos si está a resguardo, si sigue en la marcha, pero parece que aparentemente está dando vueltas por la zona de la Plaza Altamira, que es una zona tradicionalmente en control de la oposición. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, si en próximos reportes podemos tener una información más acertada y más detallada de lo que está haciendo ahora el presidente encargado. Norberto Massa, muchísimas gracias por esta comunicación, este enlace en vivo contigo desde Venezuela. En este caso, esto por supuesto provocó muchas reacciones en el mundo entero. El Kremlin informó que el presidente ruso, Vladimir Putin, siguió de cerca las protestas Y la Casa Blanca también refirió que el presidente Donald Trump estuvo todo el tiempo al tanto de lo que ocurría en Caracas. El secretario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, respaldó a Guaidó, mientras que el grupo de Lima, integrado por 12 países, se declaró en sesión permanente y respaldó el proceso constitucional y popular que emprendió Juan Guaidó. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, hizo un llamado al diálogo y advirtió que cuando América Latina y el Caribe se dividen, nos ha ido mal. Eso dijo el presidente López Obrador, reiteró su posición sobre este tema. Apego a nuestra constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. No intervenir en estos casos, es muy clara nuestra postura. Deseamos que haya diálogo, que se respeten los derechos humanos, que no se apueste a la violencia.